UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar un asunto marcado. Si nunca se vio algo así en la criminología argentina. A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Bienvenidos al PODCAST del Freeway Show. Es una autopista de buen humor. Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el PODCAST del Freeway Show. Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. Exactamente, amigos, tenemos ya con nosotros al biodesprogramador Fernando Sánchez, que ya está con nosotros. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El mundo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! Y aparte, este cuate anda dando un rol por todo. La República Mexicana estuvo en la Ciudad de México. ¿Ahorita en dónde andas, Fer? Anda vendiendo hasta... En Puebla, en Puebla, en Puebla. Anda presentando su segundo libro. ¿Qué tal el viejón? Hay mucha gente ahí en Estados Unidos que son de acá, de Puebla. Un saludo para todos ellos. Claro. Oye, nos vas a platicar ahorita cuál es la emoción detrás de la anemia. Pero antes, ¿cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Biodesprogramación. Ok. Fundamentos y aportaciones. A ver, ¿cuándo vienes acá a la cabina? A ver, ¿cuándo vienes acá a la cabina? Sí, claro, 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 claro. Entonces, ¿cuál es la emoción detrás de la anemia? ¿Por qué nos enfermamos de esto? Si esto se puede llamar enfermedad. Mira, puede tener varias razones, ¿no? Pero la anemia está representada siempre... Tiene que ver con el alimento, la mala alimentación, normalmente. Pero... Sí. El alimento representa a la madre, acuérdense. Sí. El alimento físico es igual que el amor. El alimento emocional es el amor. O sea, que morre y... Es el alimento. O sea, que morre y se pasó de madre. Ándale. Se la comió. Se la comió. Mucha madre. Pobrecita su mamá. Se la comió. Literal. Ahora sí que está embarazado de su mamá. Perdón, perdón, discúlpame por este momento. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, es la madre. Ajá. Es la madre y normalmente hay rechazo de la madre hacia el hijo. Ah. O, inclusive también, si analizamos en el árbol, podemos encontrar que hay un huérfano. Cuando una persona es anémica, hay personas que están gorditas y están anémicas, muchachos. Y toda la vida han estado anémicas y es ahí donde encontramos huérfanos en el árbol. Uf. Y hay que reconocer esas madres que han muerto, inclusive algunas de ellas probablemente dando vida en el parto. Y entre más se reconozca eso y se reconcilie uno con la parte materna y el amor de mamá, podemos recuperarnos de la anemia, Francisco y Morris. Claro. Y esto puede pasar tanto en mujeres como en hombres. Sí, es correcto. En el caso de las mujeres que regularmente a veces les pasa esta situación, esa vez al mes. Ajá. Ah, ok, ya te entiendo. Sí. Sí, sí puede haber anemias en esos ciclos mensuales. Sí, o llamémosle ciclos mensuales, pues es lo mismo. Porque hay mucho sangrado. Entonces, puede haber, ahí puede haber o aparecer anemias. Pero también si hay mucho sangrado en ese ciclo de cada mes. Claro. Es porque hay abortos en el árbol que no se han reconocido, ¿eh? O también. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. Los sangrados muy abundantes. Sí. Pueden representar abortos. Y más cuando no están en los periodos, ¿eh? También. Porque hay gente que de repente puede tener ese. Sí, claro. Ay, este, pues seguido me pasa que es como si tuvieran un aborto. Pero hay abortos en el árbol que no se han reconocido. Y, híjole, yo he tenido muchas consultas de ese tipo de síntoma, ¿no? Que tienen sangrados abundantes. Y encontramos los abortos, los reconocemos, les hacemos un duelo. ¿Y qué crees? Desaparecen los sangrados. Y también pueden ser los sangrados por quistes. Sí. Pero también los quistes representan abortos, niños perdidos. Oye, Fer, y hablando de anemia, por ejemplo. Qué revelador es esto. Si esta anemia aparece después de un problema con la mamá, ¿también se puede dar? Sí, también, claro que sí. Dios mío. Ok, por peleas también. Oye, ¿ya que andas allá? Sí, cuando se siente el rechazo de la madre, ¿no? Sobre todo. ¿Ya que andas allá en Puebla? Échate un camote en su jugo. Ay, Dios. Te lo guardo, te lo guardo, te lo guardo. Qué pena, Dios. Qué pena, de verdad, te ofrezco una desculpa. Te lo guardo, te lo guardo. Oye. Es que, ¿sabes qué? A Morris lo bautizaron en un charco, tú, Francisco. Oye, mira, nos hacen una pregunta aquí en redes sociales, aquí en el Freeway Show, en el Instagram del Freeway Show. Dice esta persona que, ¿por qué las espinillas? ¿Cuál es la emoción detrás de esto? ¿Nos puedes dar tres minutos más de tu tiempo y regresamos con la respuesta? Claro que sí. Ok. Ay, Dios mío. Aguas con los camotes, Fer. Qué bárbaro. Fística. Ya, Morris, ya, ya. El biodesprogramador. Así es, amigos. Y ya está aquí presente con nosotros, Fernando Sánchez, el biodesprogramador. Y él nos habla de las emociones mal gestionadas y que terminan en enfermedades. Mi querido Fer, oye, tenemos preguntas de parte del público que nos escribe en nuestras redes sociales. Que las vamos a repetir, mi querido Morris. Échale, échale. Nos pueden escribir en Panchote Mercado en Instagram y luego tu personal. También arroba Morris de Alba en todas las redes sociales, menos en OnlyFans. Sí, y luego la del Freeway Show también. Y bueno, la pregunta era, dice esta persona, ¿por qué las espinillas? A ver, échale, Fer, las espinillas, los granos. Mira, las espinillas es una acumulación de grasa. Puede ser en un poro, pero pues también puede haber mucha grasa, ¿no? O sea, puede llegar a ser ya muy grande, no más grande que un poro. Oye, Fer, acá, cuando dijimos eso, acumulación de grasa, el Morris levantó la mano. Dijo grasa, no gracia, güey. Ah, perdón, güey. Perdona, disculpa, Fer. ¿Cuántas bien chistositos de hoy, güey? Disculpa, Fer, ahora sí. Mira, ahí te va rapidísimo. Cuando las personas tienen espinillas, el cerebro usa la grasa para proteger. Si nos sentimos feos de nuestra cara, vamos a empezar a tener cara grasosa. Morris se siente protegido de la panza. Yo estoy súper protegido. Oye, entonces es protección. Sí, es protección. Sí, entonces si te sientes feo de una zona o no te gusta esa zona, vas a empezar a mandar grasa y va a haber espinillas. O sea, Morris se siente feo de la panza. Ay, Dios. A ver, pero a ver, entonces. No te creas, Morris. Si te sientes... No te creas, es puro cotorreo. Fer, si te sientes mal de alguna parte de tu cuerpo, el cuerpo es tan inteligente que empieza a aventar grasa a esa parte. Grasa para protegerla. No lo puedo creer, por eso estamos panzones. No, no te creas, ahí ya la cambia la emoción. Pero no creas, cuando a una persona le pegaron de chiquito o fueron agresivos con él, llegan a acumular mucha grasa y pancita, hacen panza. ¿A poco? Y son muy corajudos también, ¿sí? Sí, sí, sí. Y porque hay gordos anchos, ¿no? Sí. Pero hay gordos también hacia enfrente, o sea, panzones. Como chelero. Sí. Y si la panza es dura, yo te garantizo que hubo golpes y ataques. Te digo que la grasa del cerebro siempre la mueve a la zona que quiere proteger. Cuando nos sentimos feos, va a haber grasa en la cara y va a haber espinillas. Oye, ¿y si la panza es aguada? Ahí te vas al abandono, simplemente al abandono, lo que hablábamos con Francisco, con Panton Morris el otro día, de que se fue fuera y sintió que abandonó, lo abandonaron. Oye, también nos está escribiendo Francisco aquí en arroba el Freeway Show. ¿Yo? Yo aquí estoy. No, otro. Ah, perdón. No seas güey. Un radioescucha que se llama como tú. Bueno, perdón. Ay, Fer. Qué raro, hombre, que se llama como tú. Me acuerdo que él están saliendo bolitas de grasa en la espalda. Ah, ok. Eso te iba a decir. Bueno, si son espinillitas, entonces hay que preguntarse. Estoy seguro que no le gusta la espalda. Hay mucha gente, no me gustan mis pompis y salen las pompis espinillas. Con razón. Sí, pero ojo, si son ya más bolas de grasa, hay que ver si hubo golpes en el pasado, en la espalda. Claro. Yo acabo de desprogramar a una persona que trae una bola de grasa en la espalda. Ok. Y el abuelo le dieron un disparo en esa parte. Por ejemplo, Fer. Al abuelo le dieron un balazo en esa área y él acumuló grasa y se le hizo una bola. No manches. Ay, Dios. Sí, 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 sí. En serio. Y al entrar en conciencia, el señor se desprogramó automáticamente. Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que se tienen que operar, indudablemente, ¿no? Pero si es, por ejemplo, las espinillas, tú dejas de sentirte feo y se van las espinillas. Te lo digo en serio. Yo he desprogramado muchas espinillas. Ok, mira, por ejemplo. O sea, muchas personas con espinillas. Morris tiene una espalda, pero bien bella. ¿Te gusta mi espalda, gordo? Así como para descargar un tráiler. Oye, Fer, para la gente que quiera aprender un poco más sobre lo que haces tú, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Fernando Sánchez, video de desprogramación, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y puedes buscar más de 1,500 videos en Google. Sí. Le puedes poner mi nombre y el síntoma y te aparecen. Oye, Fer. Para explicar la emoción. Fer, ahora que andas allá en Puebla, te recomiendo algo, güey. Que te vayas a comer. ¿Quieres camote? No, que te vayas a comer el camote en el pico de Orizaba, güey. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Mejor en el anillo periférico. Ya, ya, ya. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio. Bueno. Te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. El biodesprogramador. Y lo tenemos. Se ve. Se siente. ¡El Fer está presente! Se ve. Se siente. ¡El Fer está presente! Mi querido Fer, oye, este, contentos de que estés una vez más acá con nosotros. ¿Por qué mucha gente se calla las cosas y dejamos que esto se acumule y llegamos a un punto donde reventamos? Y también, ¿qué enfermedades trae todo esto? Ah, es muy común. Yo digo que es un tema cultural. Morris y Pancho, es un tema cultural que desde chiquitos nos pueden enseñar a nuestros padres a no expresarnos, a callarnos, a no decir las cosas. También las burlas de repente en la escuela, cuando nosotros quisimos hablar, decir algo que se burlaron de nosotros, nos hacen internamente a decirnos, no voy a expresar lo que siento porque corro el riesgo de que se burlen de mí o me callen. ¿Qué puede causar esto? Pues tos, problemas de garganta, problemas de bronquios. Todas las personas que sufren de los bronquios, de garganta inflamada, de tos severa, pues siempre van a ser personas que no se sienten atacadas y no expresan lo que sienten. Oh, ok. Oye, ¿qué tal las personas? Por ejemplo, Fer, mi mamá, yo creía que también la artritis tiene que ver mucho sobre eso, ¿es cierto? La artritis tiene más que ver con críticas, se sienten criticadas, pero debe de haber ahí un papá o una mamá que criticaba a, pues a la persona, ¿no? Uno de los padres nos critican y ahí es donde, y después se casa con personas que también las critican, ¿eh? Ok. Oh, entonces se enchuecan todos los dedos así bien gacho. Y bueno, acuérdate que del tamaño del síntoma es el estrés. Oh. Oye, Fer, yo sé, yo sé que es bien difícil y es complicado hacer conciencia de que a veces venimos cargando con este tipo de cosas, pero si yo soy una persona que tiene ese problema, ¿qué puedo hacer para, de alguna manera, ya pasarlo? La artritis o la tos. La tos. No, no, digo, el callarse, el callarte las cosas, el callarte las cosas, el estar acumulando todas estas cosas. Sí, 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 de hecho, fíjate que cuando callamos, cuando enfermamos nuestras emociones, entonces hay que darnos cuenta de verdad que no, no, este, no corremos ningún peligro al expresar. Lo que pasa es que cuando tenemos una vivencia traumática de niños, nos quedamos con esa idea, ¿no? Es como cuando, cuando dejas de ver una pareja que estás enamorado y la vuelves a ver y te das cuenta que ya no sientes nada, ¿no? Y es lo mismo, cuando hay un trauma y estás muy chiquito y te pegó, pues te quedas como programado. Pero cuando empiezas a decir, bueno, ya no soy un niño y puedo expresarme y tengo todo el derecho de hacerlo, empiezas a trabajar en consecuencia y sobre todo a decir las cosas que te molestan a las personas que te molestan, ¿no? O sea. Es importantísimo. Ya ves, Pancho, te deja de ser un niño y exprésate. Sí, claro, sí, sí, yo creo que todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Yo creo que sí tengo ese problema, al igual que un montón de gente. O sea, acá el Pancho Tefer se queda callado, te queda todo serio, de repente se pone serio y le ves la cara así de perro chihuahueño. Pero ¿sabes qué? Vengo de una familia bien carrilla, pero súper, súper, súper carrilla. Entonces, mira, sí, claro. Adelante, Fer. Por eso, por eso, por eso, por eso, Morris parece parte de tu familia, el carrillón que te anienta. No, 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 Dios mío. Eh, te tengo que sacar de ese hoyo en el que estás, gordo. Pero bueno, mira, Fer, quédate con nosotros un poquitito más, con un poquitito más. Vamos a regresar con esas personas que tienen celos por la atención de los hijos, ya sea el papá o la mamá. Celos por la atención de los hijos y el Fer. ¿A poco tienes celos de uno de tus hijos? Ay, no, ¿cómo va a ser eso? No, no, no. ¿Estás sacando todos tus problemas aquí en el show, güey? No, 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 claro que sí. Por supuesto que no, por favor, güey. Márcale y echa desmadre con estos miopes. Yo diría enteros. 844-370-4839. Es tu línea directa al Freeway Show. El biodesprogramador. Exactamente, lo tenemos con nosotros en este programa. Fernando Sánchez, el biodesprogramador. Y antes de ir a más música, te hicimos la pregunta de, oye, de esas parejas que sienten celos por la atención que se le da a uno de los hijos, ya sea el papá o la mamá. Los chamacos. A mí me parece esto demasiado infantil. No, sí existe eso. Y es más común de lo que tú crees. Pero ¿cómo? De repente hay hijos que no entienden cómo sus mamás no las quieren o las rechazan. Por ejemplo. Pero hay que analizar, muchas veces el papá, el hijo o la hija, más bien el más común, le roba la atención. Sí, por ejemplo, mi hijo me tiene celos, güey. ¿Cómo te va a tener celos tu hijo? Porque, por ejemplo, abrazo a su mamá y ve que le doy besos, se pone celoso, güey. ¿Y qué pasa cuando es todo lo contrario? Que uno de los dos... Es biológico, inconsciente, claro que sí, esto, claro, es biología pura. Mira, te voy a explicar algo. Por ejemplo, el chamaco se dormía en medio de nosotros. Sí. Porque la mamá quería. Ok. Entonces yo decía, ¿a qué horas vas a quitar al niño de aquí en medio? O sea, quiero estar contigo. Y tú, ¿por qué no lo dices? Pues se lo dije, pero son celos por atención, güey. Sí, claro, claro. Pero es que ahí tienen que llegar a un acuerdo los dos de que el niño hasta cierta edad o ciertos meses podía dormir con la pareja. Es cierto o falso, Fer. Pero algunas mujeres no quieren, quieren tenerlos ahí en medio como chicle. Pero tienen que llegar a un acuerdo los dos. Es que es padrísimo dormir con los hijos, la verdad. Sí. La verdad. Pero Fer, ¿qué pasa? Yo encantaba dormir con mis hijos. Oye, mira. Ajá. A ver, dime, 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 dime. ¿Qué pasa cuando uno de los padres siente celo por uno de sus hijos? O sea que... O al revés. Sí, o al revés. Cuando toma demasiada atención uno de tus hijos y el papá o la mamá se está desplazado. No lo puede concibir, Pancho. Es que no lo puedo entender, amigos. Son cariños y amores totalmente diferentes. No, no. Es que no estamos hablando de un celo íntimo o sensual, por no mencionar la otra palabra. Estamos hablando de un celo de atención. Exacto. Ya no es un celo de que pueda haber una relación íntima entre un hijo y un padre, que sí existe también. No puede haber incestos en el árbol o lo que sea. O sea, pero en fin, no vamos a hablar de eso, sino el celo por la atención. Por la atención. Simplemente en los propios animales podemos ver que entre perritos, entre ciertas mascotas, pueden tener celo entre un hermano y otro por la atención de mamá o de papá. Inclusive cuando les dan de comer, les pueden dar la mamá y se pueden pelear la mamá. O sea, esto es biología pura, muchachos. Existe. Pero mira, hay que poner muy en claro. Sí. Cuando. Es que mira, acuérdense que toda carencia, si no la trabajamos, la comprendemos amorosamente, la vamos a convertir en un exceso. Es cierto lo que dice Pancho, no es normal, o sea, existe. O sea, hay que separarlo. Oye. Si no lo puedo creer, o sea, sí, sí existe, pero no es normal. Oye, Fer. Tiene razón Pancho. Oye, ¿a poco no? O sea, hasta pueden llegar, o sea, en eso de los celos, hasta pueden llegar a lastimarse, se pueden llegar hasta matar, güey. Eso ya es inmadurez, por favor. O sea, yo entendería, yo como un padre, como una persona adulta y pensante, entendería de que mi hijo necesita ciertos cuidados, de que mi hija necesita ciertas atenciones también. Y sería muy inmaduro y muy. Pancho, Pancho. Dime. Pero tú no traes abandono, compadre. Bueno, sí. La casa no. Si tu madre te hubiera abandonado. O el niño chiqueado. No, no, claro que no. Si tu madre te hubiera abandonado y te hubiera dejado, te casas, te casas con tu esposa, que además te sobreprotege, hasta cierta manera, te superchiquea, te da toda la atención. Llega tu hijo y resulta que tu esposa te deja un poquito de lado y empieza a ponerle la atención al niño. Y tú, de alguna manera, te sientes desplazado, Pancho. Tú no lo comprendes porque tú no traes abandono. Así es, eras el niño chiqueado de ahí, de la familia. ¡Ay, Panchito, no me lo toquen! ¡Ay, Panchito, denle todo! Pero entiendo porque no me tocó vivir a mí eso. Entonces, sí, lo entiendo. Posiblemente yo no capte esto porque no tengo ese problema. No me duenas con esa información. Chiqueadón el muchacho. Oye, Fer, para la gente que quiera contactarte en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar? Fernando Sánchez Vio, de Esplomación. O Fernando Sánchez Vio. Y si quieres buscar más de 1.400 videos que tenemos en YouTube, los puedes buscar desde Google. Con mi nombre, Fernando Sánchez, y el síntoma. Oye, ¿tienes OnlyFans? ¿OnlyFans no tienes, Fer? No, lo sé. El otro día me preguntaron lo mismo, pero no. ¡Abre uno, güey! Pero me dicen que hay de todo, ¿eh? Me dicen que hay de todo, ¿eh? No, imagínate. Ahí puedes desprogramar a otro tipo de gente, güey. Aquí los dos ni se emocionen, que no viviríamos con tantas miserias nosotros. ¿Tú qué sabes, güey? Gracias, Fer, gracias. La primavera huele a flores, aire fresco, a zorrillo. ¿Zorrillo? ¡Ey, yo no soy zorrillo, pa! ¡Ey, Freeway Show! Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo. Así es, amigos. Aprendamos a controlar las finanzas y tenemos a nuestro experto. Él es Kevin Umanzor y nos va a decir cómo ayudar a nuestros hijos a tener buen crédito. Y le damos la bienvenida a Kevin. ¡Kevin! ¡Eso, Kevin! Pues somos todos oídos, queremos aprender y también que nuestros hijos aprendan a tener buen crédito. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo, Kevin. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque los chamacos de repente como que pues le batallan. Yo creo que las finanzas comienzan desde la casa, todo lo que tiene que ver con finanzas, con el crédito. Es muy importante que los padres sean los primeros que le den la información a sus hijos para que puedan ir creando buenos hábitos a largo plazo, porque recuerden que tenemos hijos de 15, 16, 18 años que van a entrar en la etapa donde van a querer obtener ya sea un carro, obtener tarjetas de crédito. Entonces, los padres pueden ayudar mucho a los hijos, especialmente los padres que se preocupan por sus hijos y que tratan de mejorar sus finanzas. ¿Qué es lo que sucede? Muchos padres pueden poner a sus hijos hasta en sus tarjetas de crédito para crear la historial de crédito antes de que cumplan 18 años, para que cuando cumplan 18 años ellos puedan ya tener un crédito establecido y poder obtener tarjetas de crédito o si quieren obtener un financiamiento o crear un negocio y comenzar desde poco, ¿no? Pero está en el padre que lo haga correctamente. Ahora, ¿a qué edad podemos empezar a hacer este proceso para que ya cuando tengan 18 años y ya muchos de ellos ya vuelen por sí mismos, ya tengan un crédito establecido? Oye, ¿pero ponerlo en las tarjetas no nos van a dejar en bancarrota? Bueno, la estrategia que yo he utilizado y que yo le digo a las personas que tienen que utilizar es ponerlo como usuario autorizado, pero no le tienes ni que dar la tarjeta de crédito. La estrategia es nada más ponerlo ahí, tenerlo ahí y la tarjeta que venga a tu casa, tú la agarras la tarjeta y la guardas en un cajón donde tú quieras guardarla en una caja fuerte, no se la das hasta que no estés seguro de que él sabe administrar esa tarjeta de crédito. Ahora, no hay una edad requerida para muchos bancos. Ok. Chase y Capital One te dejan agregar a niños de 5, de 10 años, de 15 años. ¡Órale! Ahora, está Citibank también que no te deja, no tiene ningún tipo de edad requerida, pero los que sí tienen edad requerida son Discover Bank, American Express y US Bank, que más o menos te piden que tengan por lo menos más de 13 años. Ok. O el Fargo tampoco tiene requerimiento en la edad. Algunas veces hasta tus hijos de 10, de 15 años los puedes poner para que vayan creando crédito, para que cuando ya tengan 18, ya tengan un crédito establecido, ya sea 680 puntos, 700 puntos, que con eso ya pueden comenzar a crear su propio crédito y después de eso ellos ya pueden volar. Ok. ¡Oh, qué buena, qué buena recomendación, Kevin! Tenemos que nosotros a Kevin Eumansor, el es experto en finanzas, nos está ayudando o nos está diciendo cómo ayudar a nuestros hijos a tener buen crédito. Yo te quería preguntar, ya ves que al entrar a veces a las universidades a los 17, 18 años, muchos de ellos son tentados por tarjetas de crédito. ¿Recomiendas de que estos pequeños o estos jóvenes tengan tarjeta de crédito? Sí, pueden obtener una con límites, límites de crédito para que no se vayan a sobrepasar en los balances. Es más, hay muchos lugares o muchos bancos, instituciones financieras que proveen tarjetas de crédito de estudiantes y esas tienen siempre límites de crédito bajos, menos de mil dólares, menos de 500 dólares, solo para que la utilicen para cosas como algo de emergencia, que necesiten comprar ya sea gasolina, comida o cosas necesarias. Ok. Entonces, es algo que puede ser pagable. Ok. Muy bien, Kevin. Mira, con lo que me quedo es en la tarjeta de crédito que tú tienes ahí en tu casa, sumar a tus hijos o sumar a la persona que quieres que tenga un buen historial de crédito para que ya vaya construyendo y el día de mañana esté fuerte. Excelente. Oye, Kevin, muchas gracias. Oye, ¿dónde te podemos seguir para más consejos en las redes sociales? En Instagram me pueden seguir como kumansor85 y en YouTube me pueden seguir como el viajero astuto. Excelente. Morris, igual lo puedes aprender a tus 55 años, no te preocupes. No, yo estoy bien hundido con las tarjetas de crédito, güey. Le estoy diciendo a Kevin que me ayude. Algo para que salga. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Esto es Échate Firulais en el Freeway Show. Bueno, y para eso tenemos a nuestro experto en mascotas, el señor Luis González, que está acá con nosotros y queremos preguntarte, mi querido Luis, si es normal que los perros suelten demasiado pelo. No manches, Luis, ya les tengo envidia. Oh, acá está Luis. Una peluca. Una peluca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bien, con ganas de escucharte, mi querido Luis. Gracias, gracias, igual. Bien, ¿cómo hacer o si es normal si el perro tira pelo? Hay mucho tipo de perros que tiran pelo todo el año, como Pucs, Chihuahuas, Pitbulls. Sin embargo, todo se acentúa siempre en el inicio de temporada. Cuando inicia el calor, sueltan todo el pelo para tener un pelo más delgado y poder estar un poco más relajados o frescos durante el verano o el calor. Igual, antes de que haga frío, también tiran demasiado pelo. Tiran el pelo del verano o el pelo de calor para crear una capa más gruesa para poder aguantar las inclemencias. Sin embargo, casi todos los perros siempre van a tirar pelo. Hay razas como la que tienen por ustedes allá en casa. Sí. El Pitbull que tira siempre va a tirar pelo. Oye, menos los choloscuincles. Exactamente. Bueno, aunque sabes que hay algo que casi nadie sabe, que hay un tipo de choloscuincle con pelo, ¿eh? Ah, mira. Es sorprendido. Hay unos que tienen una greñilla ahí bien chistosa. Yo tengo una aguascalia. Hay unos que tienen la greña. Yo tengo una aguascalia. Hay unos que tienen la cresta. Sí. Pero también hay unos que tienen pelo completo en todo el cuerpo. Y esto los cuincle y se pueden registrar. Pero bueno, ¿qué hacer cuando tiran pelo la mascota en casa? Los ya les cepillarlos constantemente, quitar todo el pelo muerto, estar cepillándolos. Sí. Otro tip que pueden hacer, después de cepillarlos, pasas de una toalla, un trapo húmedo por todo el manto. Y todo el pelo muerto que quedó ahí atrapado en el pelaje. Que lo entierren. Lo van a sacar con una toalla o un trapo húmedo. Eso es un tip súper recomendable. Sobre todo tú que tienes un perro que tu esposa ya está a punto de correrlo. Cepíllalo. Cepíllalo bien y luego pásale un trapo húmedo y te vas a quitar la mayor parte del exceso. Oye. Pero pues bueno, no se pueden desesperar. Todos son perros y siempre van a tirar pelo. También depende de donde vivas, ¿eh? Llévate un husky a una zona de mucho calor, parte de Texas, California, Florida. Luis, estoy pensando juntar todo y como tú dijiste, hacerme una peluca del perro. Me voy a ver bien guapo. Podría ser. Que güerito. Tiene un estilo por acá, locochón. Moicano. Oye, oye, Luis. Exacto. Yo le aconsejo aquí a Morris que yo le dije hace ratito que hay un artefacto que se llama escoba. Hay otro que te lo quiero recomendar. Se llama aspiradora. Aspiradora. Y es muy bueno para la que ya del cabello. Sí funciona. Claro. Oye, Luis, para la gente que quiera encontrarte en redes sociales y saber un poco más sobre animales y mascotas, ¿cómo te podemos encontrar? Claro, mira, estamos en Instagram y Facebook como Medipet Saltillo y me acabo de dar cuenta que es medipet.saltillo, más bien. Ah, medipet.saltillo. Me di cuenta el día de hoy, una disculpa pública. Andas. Oye, Luis, anda de buena suerte acá, el Morris anda de buena suerte. Otra cosa que puedes hacer, Morris. A ver, ¿qué puedo hacer, Pancho? Saca al perro para afuera. Es lo que le digo a mi vieja de vuelta. Sí, pues y ya. Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Ahora sí que hay, güey, señores, ¿por qué un hombre desesperado por su calvicie? Pero ¿por qué nos desesperamos por la calvicie? Lo que hace este hombre, de verdad. Es que es por etapas, güey. Por ejemplo, yo ya lo acepté, pero en algún momento pensé hacer lo mismo que este güey. Un hombre desesperado por su calvicie se tatuó un peluquín en la cabeza. Ahora, yo les pido un favor a todos. No me crean, por favor. No me crean lo que hace este tipo, que se puso un tatuaje, pues un peluquín. Pero son como mechones porque, mira, hay microblading que es como que parece puntitos de pelo. Quiero hacerte esto. No me creas, por favor. Vete a Panchote Mercado en Instagram. Voy a publicar la foto de este señor. ¿La quieres publicar? Claro, yo la voy a republicar para que veas que soy bien buena onda contigo, Panchote. Gracias, gracias. En arroba morris de alba. Este tipo realmente se tatuó un peluquín. Ahora, existe lo que tú estabas mencionando, lo que le llaman el, ¿cómo le llaman eso? El microblading. El microblading, sí. Bueno, no sé si lo dije bien, pero por ahí va. ¿Cómo se dice Zayda? Zayda, la producer. Se dice microblading. Oh, my God. Microblading. Oh, my God. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. De nada. Paisana de Santiago. Entonces, ¿cómo es el microblading? Yo lo que no sé, porque yo no sé nada de belleza, de hombre y de mujer. Aquí no nos diga la producer. A ver. Básicamente es un tatuaje y haz de cuenta son puntitos y te hacen como el hairline del pelo. O sea, el hairline, güey. O sea, el hairline y dio a algunas personas que lo saben hacer y cuesta, no es barato. ¿Y cuánto cuesta eso? Más o menos. Unos miles de dólares. ¿Miles de dólares? ¿Cuánto? Pero miles puede ser, cinco mil o cien mil. Un poquito más. ¿Cuánto? Porque es un tatuaje. ¿Pero cuánto cuesta eso, más o menos? Tendría que ver. Déjame ver. Si no, le pregunto a mi amigo. Pregúntale Google. A ver, amigos, ¿habrá algún hombre que se hizo microblading? ¿Así se dice, microblading? Sí, así se dice. En la maceta, en la maceta. Una vez me dijeron, órale, te hacemos microblading, hasta me lo iban a pagar. Todo el rollo, güey. Pero dije, no, ¿sabes qué? No, porque luego después se ve como si te vaciaron un bote de pintura en la jeta. O se va a empezar a hacer verde el tatuaje y no, güey. A ver, yo pido un hombre, un hombre que le hayan hecho ese microblading en la cabeza. En la jeta. No, en la cabeza. Sí, como acá, Morris, Morris, ya está. Tú ya perdiste la fe. Él ya perdió todo el cabello. Mira, ¿sabes qué? Todo el cabello. Eres el hijo más o menos del expresidente de México, Gortari. Así se mira. Así se mira, Gortari. Así se mira, Morris. Mira, aquí ahí tenemos una, le voy a hacer como una compañera que está medio loca aquí en las oficinas, güey. ¿De quién estás hablando? Una que se pone pelucas todos los días. Ah, bueno. Mira, si hay alguien, puedo decir esto, si hay alguien en un hombre que le hayan hecho microblading en la cabeza, si me puede mandar su foto, a lo mejor me animo. Mándame tu foto de lo que te hicieron aquí en la cabeza en Panchote Mercado en Instagram. También, arroba el Freeway Show y arroba Morris de Alba y escríbanos para ver cómo les quedó el microblading. A mí me gustaría saber cómo te quedó. Tú te deberías de hacer ya porque tienes como una aureolita aquí atrás de padre, güey. Sí, pero lo heredé de mi papá. Pues ponte ahí, o sabes qué, píntatelo con un plumón o algo, güey. Ahora te pregunto, Morris, ¿tu papá es pelón también? Todos en mi familia son pelones. Me voy a poner una peluca como Gloria Trevi y voy a traer el pelo suelto, güey. Si querés, yo te presto una. Tengo varias, Morris. ¿Ah, sí? ¿Tú eres la loca de las pelucas también? De las del Halloween. Bueno, qué bárbaro. ¿Qué tal para tener usted, güey? Uno de pelos de vino. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!